Las nubes pasan por el cielo, camino de una playa, parecen pañuelos blancos, salutando a nuestro amor. Dios, como te quiero, no es posible, tener entre mis brazos tanta felicidad, poder besar tus labios, que besan solo el viento, pensar que nos queremos como nadie en el mundo. Dios, como te quiero, quisieras llorar. No tuve yo en mi vida, no tuve yo jamás. Un bien así tan mío, un bien tan verdadero, ¿Quién puede vencer ríos que van corriendo el mar para las colondrinas? Que vuelven siempre al sol, y nuestro inmenso amor, ¿Quién lo puede cambiar? Dios mío, como te quiero. Un bien así tan mío, un bien tan verdadero, ¿Quién puede vencer ríos que van corriendo el mar para las colondrinas? Que vuelven siempre al sol, y nuestro inmenso amor, ¿Quién lo puede cambiar? Dios mío, como te quiero, Dios mío, como te quiero.